EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEY ¿Qué? Pase esta breve día ¡Bienvenidos a nuevo vídeo! ¡Bienvenidos a la campaña de Call of Duty WWII! Y vamos a continuar, estamos en el segundo episodio, pero... Estáis viendo que tengo ya la tercera emisión desbloqueada. ¿Cómo es esto? Pues porque ayer grabé la segunda emisión, grabé el segundo episodio de esta serie, pero... No sé, por algún motivo, solo se ha grabado el audio, no se ha grabado el vídeo. Así que...nada, hoy vamos a volver a verlo, evidentemente voy a volver a jugarlo. Y lo vamos a tener en el canal Sé que llevaba sin subir esta campaña Este juego, prácticamente no sé que salió Pero es que no he tenido tiempo No he tenido mucho tiempo Y ahora para Navidad sí que tenía más Pues bueno, lo estoy viendo Operación Cobra En Caen, Francia, 25 de julio de 1944 Vamos a iniciar la misión, ¿vale? Como digo Veis esto sobre actividades progresivas de tu misión actual Es lo que toca, es lo que toca No tengo otra opción Puede que vuelva a casa por Navidad, lo siento ¿Qué tiene? Queremos tomar el agua ¿Qué pasa con el agua? Pues Melin habría noqueado a la moto Ni habla Es Melin es al mar Le dispararía sin pensarlo Se apoderaron de su imagen No tuvo elección Todos teníamos elección ¿Y qué sabéis? ¿Qué tal Luis contra Sugar Ray Robinson? Si hablamos del Luis de 1938 Robinson gana sobradamente Mira quién ha vuelto por más Creía que seguías de permiso No cuando supe que una panda de cabroncentes Estaba a punto de tomar maripí La estrategia está funcionando Estaremos en casa por Navidad No te levantes, veamos Muy bien No está mal, ¿eh? No las he visto peores Me alegra tenerte de vuelta Aquí de vuelta, señor Bien, muchachos Ha llegado nuestra oportunidad Romperemos el cerco de Normandía No será fácil Los setos están muy protegidos Y hay presencia de blindados en la zona Pero si pudemos tomar y mantener Marimí Las carreteras serán nuestras Si Sussman puede con una cuchillada Y sigue como si nada Creo que tendremos posibilidades Apueste siempre a ganador, señor Por tarde Protegernos es su noble vocación Andando La guerra tiene la mala costumbre De ponerse en medio Pues vamos al liga Muy bien, primer teletón en marcha Vamos, vamos Os juro que ayer me ha pasado lo mismo con estos dos tíos No te dejan de pasar Tienes que esperar a que pasen ellos Para colarte tú Venga, vamos al tanque Una herida así tarda ocho semanas en curar Estoy listo, sergento Tiene mi palabra Con que tu palabra Para mí no significa nada Estás bien, ¿eh? Estoy de maravilla, señor Tienes agallas, soldado Pero prefiero no verlas Tanques en marcha Ya volvido Bueno, pues venga, vamos allá Sujetado, chicos Va a ser movido Dime algo que no sepa Creo que le gustas a Pearson Como un filete a un león Venga, vamos Al liga Parece que lo llevas bien Eh, ¿y tú qué? No ibais a divertiros solos Ah, Pearson no permite la diversión ¿Sabes por qué siempre está encima de ti? El paso de caserín Perdí a mis mejores amigos allí Sí, le valió un artículo 15 Y una degradación Le tocó ser el tipo duro Y sus hombres pagaron el pato La misión fracasó O una masacre Los nazis los mataron Sobrevivimos porque no tuvieron tiempo De cortar la salida al oeste Casi lo perdimos todo Por culpa de ese hijo de perra Y Turner aún no lo ha superado De hecho, fue uno de los que lo denunció Pero Pearson cree que convertiros En un pelotón modélico Limpiará su nombre Amén, hermano Sí, lo vas pillando Por eso nunca se retiraron Mataría por limpiar su nombre ¿Sabes por qué mataría? Por una buena correa Pero si acabas de cenar La mierda enlatada no cuenta Eh, ¿qué te parece una barbaco? No tuvieron opción El ataúd abierto no es opción Eh, ese es el hijo de alguien No, es un cartófel Daniels lleva razón No todos son malos Nos dieron a Kepler Mozart A Marlene Dietrich Eso ya me gusta más Y no olvidéis sus inventos La imprenta El microscopio electrónico Las salchichas Me parto de risco ¿Voís eso, muchachos? ¡Viene hacia aquí! ¡Se aproximan estucas! ¡Mierda! 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 ¡Despegad los ales! ¡Mierda! ¡Fuera de la carretera! ¡Media vuelta, moveo! ¡Hay que proteger bastante suerte! ¡Hay fuego antiaéreo en la lejanía! ¡Capturemos uno de sus cañones antiaéreos para derribar los estucas! ¡Ametralladoras en el granero! Vale, pues cuidado porque aquí ahora hay demasiados Hay demasiados Tenemos que ir avanzando Porque si no No dejan de aparecer nunca, ¿vale? O sea, allí no hay que matarlos A esto sí, evidentemente Si se quitan y me dejan de... ¿Me han muerto? Sí, me han muerto Ya hay, por mí Vale Tenemos que ir avanzando Tenemos que ir avanzando Porque si no No dejan de salir ¿Vale? Ya lo comprobé yo ayer Y veis que si vas avanzando ya Pues es incluso más fácil, ¿no? ¿Que había uno? Si hay uno, ¿no? Ahí hay uno Vale, muerto ¡Ojo! Cuidado con este Vale ¡Sigan, sigan avanzando! Cuidado, me ha disparado a alguien Y arriba hay uno Vale, en la otra ventana hay otro Eh... Me para acá Vale, eh... Vale, ¿tú qué haces aquí, tío? Campeando Vale, este... ¡Hostias! ¿Tú qué haces ahí, crack? ¡Hostias! ¿Pero que sigue vivo o qué? ¿No se llega a un botiquín? ¡Venga, muere! Voy a sacar la otra Voy a sacarle a mí uno Porque si no Me van a reventar Vale Vale ¿Saben que estoy aquí? ¿Saben que estoy aquí? Hay uno ahí abajo Vale, ese también cae Eh... No sé dónde hay más A ver... Mira, aquí hay uno ¡Hostias! Me ha dado, eh! Me había dado Eh... Oye, ¿podéis entrar a...? A apoyarme, digo yo ¡Hostias! Esa granada Vale Vale Eh... Voy a recargar Voy a recargar Voy a meterme un botiquín ¡Joder! Si recargo no me encuentro el botiquín Perfecto Eh... Vamos a pedirle uno a Zazman Y vamos a usar uno ¿Vale? No me lo puedo creer ¿Cómo hay dos tíos ahí Y ninguno lo mata? Por favor, tío ¿Qué hacen mis compañeros? Pero habéis visto eso Dos tíos ahí Apuntando Y ninguno lo mata Me parece lamentable De verdad Me parece muy lamentable Me parece muy lamentable, tío ¿Qué pasa? Que los tengo que hacer yo todos Es que, tío ¿Para qué está la máquina entonces? Si lo tengo que hacer yo todo Si lo tengo que hacer yo todo ¿Para qué está la máquina? ¿Cuál es su función? Vale, aquí hay que avanzar Porque si no no paran de salir Hay que avanzar Así que Botiquín Y para adentro Vamos Tú mueres Tú también Venga, tío Entra de apoyarme ¡Hostia! Entra de apoyarme, tío ¡Hostia! ¡Vamos para adentro! ¿Vamos para adentro o qué? Vale Eh Hola Aquí hay otro Ahí hay otro Ahora lo mataremos Eh Aquí están todos ya muertos Sí, parece que sí Está este Que no sé Aquí no sé cuántos había apuntando Y ninguno lo ha matado Tío, increíble Vale Aquí arriba no queda nadie No Vale ¡Hostia! Eso no es nadie Eso no es nadie Pero eso sí ¡Madre mía! ¡Madre mía! No estoy dando una ¡Madre mía! ¿Qué estoy dando? Dame munición Anda Dame munición Ahí está He fallado todo Vale, vale Eh Tío, son muchos Vamos a tirar una granada Vamos a tirar una granada Y vamos a ir bajando Venga Vamos para abajo Vale Este muerto A ver ¿Qué? Allí hay uno Pasando de él Vamos a matar este de aquí Venga Uno menos Uno menos Y por allí hay más Por allí hay más Venga Morís todos Morís todos Hola Buenas Vale He pegado un tiro Pero no lo he llegado a matar Venga Ya podemos ir Tras a ellos ¿Quién me da a mí Los botiquines? Ven para acá Me da botiquines Anda Zasma Zasma No me puede dar un botiquín Pues nada No me lo des Yo me voy a chutar uno Vale A lo mejor no me podía dar Porque tenía el máximo También puede ser Vale No sé cuánto es el máximo La verdad No sé cuánto es el máximo Pero si tenía cuatro Y no me daba Por algo será Venga Vais a caer Vais a ir cayendo Vais a caer todos Fuera Seguimos Venga Sigan ¿Qué haces, Tarly? Ahí está el cañón antiaéreo Estamos cerca Vale, punto de la transporción Vale, nada, nada Eh Sigan, venga Espérate que Vale Eh Hay que seguir avanzando Hay que seguir avanzando Aquí hay Aquí hay un recuerdo Que lo cogí Vale, parece que al cogerlo Se te guarda Y no hay que volver a cogerlo Vale Me parece bien Me parece perfecto Ahí está el cañón Ahí está el cañón, venga Y ayudemos a nuestros tanques Madre mía, como estoy, eh Madre mía, como estoy fallando Lo todo, increíble Vale, eh Cargamos Eh, Fassman Dame munición, anda Dame munición Que estoy sin Vamos a recargar la M1 Y venga, Leo Tú mueres Vale, me están disparando Desde la derecha Madre mía Es que están ahí Sin cobertores Y sin nada Y mis compañeros Nos lo matan Me parece increíble, tío Venga, matalo Ahí está Vamos para el antiaéreo La parte del antiaéreo La verdad es que Mola bastante Mola, mola Bastante Venga, vamos a destruirlo aquí todo, tío Miren por aquí los primeros Venga Vamos Venga, venga, venga Venga, venga Venga, venga Y cayendo, y cayendo Y cayendo, y cayendo Vale, ese Listo Venga No, no lo saben No tienen ni idea Más enemigos ¿Dónde? Justo al frente Venga, allí vienen Allí vienen Allí vienen Allí vienen Allí vienen Y allí vienen más Y aquí vienen más Venga Venga, venga, venga Listo ¿Qué más? Venga, ¿dónde? Eh, allí Joder, me han pasado por delante No me han dicho de dónde venían, tío Me han caído, ¿no? Vale, a las once A las once Ojo le he dado a uno Al otro Creo que también Vale, listo Siguiente Justo delante Esto no es Allí vienen Allí vienen Allí vienen, vale El otro no El otro no ha caído, eh A cinco en punto Uy, a cinco en punto Eh Pues no sé si No sé si he dado a uno Pero Arriba Allí Vale, han caído Allí vas Allí vas Venga, venga, venga Venga Ves a caer Vais a caer Hostias, otro más Ese Ese no lo había visto, eh Ese último no lo había visto Vale, eh Ha sido diferente, eh La otra vez fue Que hice ayer fue diferente, la verdad Mola que cambie La verdad Le dieron a mi colega Le dieron a mi colega Mills en la emboscada Pero se la devolvimos El enemigo se ha adencherado con cañones Pag Hay que destruirlos Vale Pearson Vaya al huerto con un equipo y tome una posición en alto Cuando hayan debilitado los Pag Lanzaré el ataque principal con Pag Sí, señor Daniel Susman Conmigo Vamos Venga, vamos Vamos, Pearson Al lío Por aquí por la tecnología Capillería alemana Matatantes ¿No has leído el informe? ¿Qué podemos hacer contra el matatante? Estaba presentando Vamos al mundo estratégico Es uno de los nuestros Un P-47 Sí, un P-47 caído Maldita sea Ojalá hubiera llegado al antiaéreo antes Pues sí, ojalá No es culpa tuya Son civiles Esto es un crimen de guerra No jodas, colega Estamos fechando un tren Sí, tenemos una posición estratégica Saca tus prismáticos Son Pérez y sus muchachos Se dirigen de cabeza al infierno Hay que dar duro a los artilleros de los Pag Juego a discreción Vale Vamos a mirar el franco Vale ¿Eh? ¿No le he dado? ¿Qué? ¿What? Vale, ahora sí Eh, venga Eh Cuesta estabilizar esta mierda, eh Eh Tío Cuesta estabilizar muchísimo esta mierda, eh Vale, en la cabeza Headshot Arquilleros de Pag 38 a batidos Nuestros tanques se mueven Atribillamos al resto de Kartoffel en las trincheras Vale Ahora ya podemos ir un poco aquí más a la locura Vale Si le damos a los prismáticos ¿Veis que marcamos posición? Tío, esto es increíble, esto es la hostia Esto es la hostia Venga, vamos a hacer limpieza aquí Vamos a hacer limpieza aquí de Alemanes Eh ¿Dónde se ha metido este? Venga, fuera Despejado Despejado Pues venga Pues fácil Bueno, tanques aliados están por ahí Y esto que es munición Wow, pues perfecto Le ponemos munición Vale Ahora me toca ponerme detrás de uno de los tanques Eh Me puse aquí detrás de este Pero yo creo que lo mejor es aquel de allí, eh Y ahora os explicaré por qué Vale Aquí estamos Vámonos Vámonos por delante Detrás de los tanques estamos Para allí hay Eh, ¿quién me dispara? Vale Joder Están bien ocultos, eh Están bien Bien ocultos, tío Tío, voy a tirar una radar Porque son unos cuantos, eh Los que hay allí A ver si Ya hacemos un poco de limpieza Junto a los tanques estamos Vale Cuidado a esa granada Vale, puedo avanzar aquí, ¿no? Vale Bueno, sí Yo iba con el tanque de ahí de la izquierda Pero al final me he puesto con el medio Morido Morir Morir, hermanes Vale Vale ¡Hostias! Tanque aliado destruido Juego de Pac-38 Hay que vigilarlos No podremos avanzar si no destruimos los Pac-38 Situados en lo alto y eliminad a los artilleros de los Pac-38 Vale Bueno, ya habéis visto lo que tenemos que hacer Cuidado con la granada esa que ha tirado Vale ¿Arriba hay alguien? Eh ¿Arriba? Parece que ahora no hay nadie Pero va a haber alguien, eh Ya Ya os digo yo que ahí va a haber gente Vale Ya lo hay Vale Estaba disparando demasiado arriba Eh Muerto ese Parece que no va a salir nadie más Vale Esto es peligroso, eh Por eso mismo es peligroso ¿Vale? Por eso mismo Eh Aquí la jugada que yo encontré fue la de Salir apuntando Y pegarle un francazo al Al que está ahí acampado Vale Esa es la jugada que yo vi Toma A este lo he metido también ¿Quedo alguno más? No lo sé, de verdad Eh Parece que no, parece que no queda nadie Vale Tenemos ya el fusil Tenemos ya el fusil Vale Eh Vale Eh Cuando digo que esto se mueve mucho Es que se mueve mucho, tío Eh Vale Uno fuera Dos fuera Y el tercero Ahí está A ver Estabilízate Tres fuera Vale, perfecto Dígame su posición Vale, vamos a ver De nada, hombre De nada Por eso estamos Vale, vamos a pedirle posición a este Vale Eh No sé si hay que matarlo Pero bueno Vale Han caído Han caído Venga, vamos para adelante ¿Tú qué haces aquí? ¿Tú qué haces aquí? Venga, vamos para las trincheras Eh ¿Quién viene ahí a compáñer? Vale 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 Estos están ya aquí Cogidos No me fío Ni un pelo de ellos No me fío Pero bueno Vamos a tomar Un botiquín Y vamos a pedirle Uno a A Zasma Bueno, a Zasma No, a Zasma Y Venga, ya está, tío ¿Dónde estamos ahora? Vamos a pillar los jigs, ¿no? Teniente ¡Alto! ¡Viene un oficial! Vale Atención Atacan a la compañía Charlie cerca de la iglesia Necesitan munición y fuego de apoyo Envíen un pelotón de inmediato Señor No nos quedan fuerzas Sáquenlas de donde sean Sí, señor Mierda Podemos coger los jigs Pero necesitamos apoyo Ese es el plan ¡Pérez! ¡Pierce no seguirá con el pelotón! ¡Imposible! Acabo de recibir órdenes de Collins ¡Vamos al oeste con la undécima! ¡Maldita, sir! Se quedan sin tiempo Iréis solos ¡Coged los jigs! ¡Vamos! Vale, vamos La compañía Charlie está con la mierda al cuello ¡Vamos! ¡Vamos! Pues nada A pillar los jigs ¡Vámonos! ¿Cómo se va, Marigny? ¡Sigue esta carretera! ¡Es la siguiente aldea! Vale Pues bueno Como habéis oído ahí ¡Hostia! ¿Cómo se me ha ido el coche? ¡Joder! La otra vez os juro Que no me pasó eso Vale No es una carrera No es una carrera Bueno, realmente sí Es una carrera Pero contra Contra vosotros No contra el jigs de adelante Grande bruces con la compañía Charlie ¡Tenemos que llegar primero! ¡A la izquierda! Vamos a la izquierda Vale ¡Cuidado! ¡Daniya! ¡Cantófela al frente! Eh, cantófela al frente Pues venga Vamos para adelante ¡Ojo! Me han dado, eh ¡Derecha! ¡Hola, buenas! ¡Joder! Cuidado con ese ¡Vale! ¡Nos disparan! ¡Vale, vamos, vamos, vamos! ¡Estamos acorralados! ¿Qué hace? ¿Por qué? ¡Madre mía! ¡Que está liando! ¡No nos contentaremos mucho más! ¡Venga, venga! ¡Que ya llegamos! ¡Que ya llegamos! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Venga! ¡Que ya llegamos! ¡Vámonos! ¡Toda la derecha! ¡Toda la derecha! ¡Vale, vale, vale! ¡Lo tenemos ahí ya, eh! ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Ojo, cuidado! ¡Ahí que vamos! ¡Vale! ¡Hola, buenas! ¡Que tal! ¡Morir! ¡Por favor, morir! ¡Venga, fuera! ¡Adiós, adiós, adiós! ¡Venga, adiós! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, morir todos! ¡Morir todos! ¡No, sigue estando aquí! ¡Sigue estando aquí! ¡Vale, cuidado! ¡Que se sobrecalienta! ¡Se sobrecalienta esta mierda! ¡Pum! ¡Fuera! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡No te pares! ¡No te pares aquí en medio! ¡Vale, que esos son aliados! ¡Vale, vale, vale! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Elimina enemigos! ¡Sí, eso estoy haciendo, tío! ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¡Están retrocediendo! ¡Eh! ¡Son muchos, tío! ¡Son muchos! ¡Madre mía, madre mía, madre mía, madre mía! ¡Vale! ¡Wow! ¡Me he quedado casi muerto, eh! ¡Todos aquí! ¡No hay que dejar de reunirlos así! ¡No se hablan de conmigo, Murphy! ¡Gracias por aparecer en el momento justo! ¡Eso al Capitán Davis! ¡Serán sus órdenes! Bueno, demasiado tarde para avanzar. ¡Descansemos un rato! Disculpe, señor. ¿Sí? La mitad de la Bergmacht está atrás de los edificios. ¿Y si fijamos el perímetro en otro sitio? Claro, y reserva una habitación en el Ridge. Señor. Está asustado. Preocúpate de tus asuntos. Como por ejemplo, si podrás luchar mañana. Estoy bien, sargento. Daniels, vigílalo. El orgullo es más que peligroso. Es letal. Descansad, chicos. Tomaremos mariñí al alba. No me puedo creer que esté luchando otra vez junto a Susman. Aguanta bien. Teniendo en cuenta que hemos atravesado kilómetros de setos. Si pensabas que Pearson se lo pondría más fácil... Te equivocas. Pues bueno, ahí lo estáis viendo. Terminado la Operación Cobra. Y la siguiente, que es la de Fortaleza, que habéis visto que tengo ya desbloqueada, es justo un día después, cuando tomamos mariñí, ¿no? El 26 de julio de 1944. En fin, lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? Espero que os haya gustado este episodio, ¿vale? No os prometo que vaya a subir la campaña seguida, ¿vale? Que vaya a subir un vídeo al día, ni nada, ni mucho menos. Pero si veo que el vídeo tiene apoyo y tal, pues intentaré, por todos los medios, subirlo lo antes posible. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo, como he dicho. Espero que os guste que vuelva a esta serie. Y nos vemos en la próxima, cracks. Adiós.